La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, informó que hasta el momento han llegado 1049 migrantes provenientes de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala al Estadio Jesús Martínez Balillo, ubicado en la ciudad deportiva Magdalena, Mixuca. Aseguró que el gobierno capitalino permanece en coordinación con el gobierno federal para su atención, aunque por el momento es la secretaría de Marina Semar la encargada de ofrecer alimento a los migrantes que forman parte de una nueva caravana que ingresó al país desde la frontera sur, a fin de llegar a Estados Unidos. Subrayó que hasta ahora, los insumos para la alimentación de los migrantes son proporcionados por la central de abasto, aunque en caso de ser necesario, el gobierno capitalino ofrecerá los alimentos e informó que la Secretaría de Salud y la Cruz Roja brindan atención. Médica a los migrantes.